Muy grave estuvo el líder de la agrupación de música cubana Orishas y todo por un grano en la nariz. Pues me salió un grano dentro de la nariz, me lo apreté, me lo manipulé y esto se me derivó una complicación de una bacteria que se me introdujo en la cara, se me hinchó la cara unas dimensiones increíbles, entonces tuvieron que intervenirme de urgencia en el médico para sacar todo este pus, toda esta inflamación que había dentro y después, bueno, hacerme antibióticos intravenosos durante cinco días, encontrar la bacteria que provocaba esta infección y poderla combatir a tiempo. Yotuel Romero permaneció varios días hospitalizado acompañado en todo momento de su esposa, la cantante española Beatriz Luengo. El médico me dice, si la bacteria es una bacteria complicada vamos a tener problemas en sanarla, si la bacteria se fue a la sangre tenemos miedo que toca con un órgano vital y sea más complicado y si el pus te subió hacia arriba es complicado drenar un pus que se te va a la cabeza o a los ojos porque aquí en esta zona convergen todas las penas de la visión, de la cabeza, entonces sí es complicado porque si no no le llamaran el triángulo de la muerte. El susto fue grande, pero ya está recuperado y celebrando su nominación al Grammy Americano con su disco Gourmet y dentro de poco estrenarán un documental sobre su llegada a Cuba después de 18 años. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto.